Hola querida familia, pues una vez más con ustedes, en esta ocasión les tengo una receta que nos habían estado pidiendo mucho y la traigo en dos versiones, una para hacer en horno, otra para hacer en sartén y es una pizza tan sencilla de hacer en casa, súper fácil y bueno pues antes de comenzar les invito a que se suscriban, a que nos den un like a que compartan este vídeo para que vean lo sencillo que es hacer una pizza en casa ahora que estamos en casita podemos hacer una deliciosa pero deliciosísima pizza así es que vamos a comenzar para elaborar estas dos pizzas, una en horno y otra en sartén pero en casa, lo único que necesitamos son 3 tazas de harina de trigo una y media tazas de agua, una cucharadita de sal una cucharada de azúcar, esta que ven es azúcar mascabado dos cucharadas de aceite de oliva y una cucharada o aproximadamente 10 gramos de levadura instantánea seca esta levadura seca se vende ya en los supermercados, en la sección donde están las cosas para pastel pero esta que yo tengo aquí es una que conseguí como a granel de nuestra taza y media de agua vertemos un poco en un recipiente y lo llevamos a la estufa encendemos el fuego y esperamos a que caliente solo un poco hasta que al poner agua en mi mano la sienta caliente pero no me queme y apagamos ahora retiramos de la estufa y vertemos en un recipiente agregamos la cucharada de azúcar y mezclamos bien agregamos la cucharada o los 10 gramos de levadura seca y movemos o mezclamos y dejamos reposar por aproximadamente 10 a 15 minutos para que se active o para que leve pasado este tiempo abro un hueco en el centro de la harina agrego la cucharadita de sal aquí en la orilla tapo con la harina y agrego la levadura activada y mezclo bien agregamos poco a poco el agua restante de la taza y media y vamos mezclando hasta obtener una consistencia sólida se me olvidó agregar las dos cucharadas de aceite de oliva la pueden agregar justo después de agregar el agua o como yo que lo estoy haciendo ahorita no importa y mezclamos bien agregamos ahora a la mesa un poco de harina comenzamos a amasar aplanando así hacia adelante y regresando hacia adelante regresando amasando nada más para activar el gluten va a llegar un punto en el que se va a sentir pegajosa en las manos y en la superficie de la mesa así que ahí agregamos un poco de harina y continuamos amasando y cada que sintamos que esté pegajosa agregamos más harina a la mesa y así amasamos por 5 minutos para activar el gluten pasados los 5 minutos unimos la masa en una bola así agregamos aceite al recipiente o bowl por toda la superficie y colocamos dentro nuestra masa colocamos un trapo encima y la dejamos en un lugar seco y un poquito caliente si el lugar en el que están en su país o en la región en la que estén está frío el ambiente entonces pueden abrir el horno calentarlo solo un poco a que quede entre tibio y calientito apagarlo y meter ahí la masa para que crezca bien pues ya pasó una hora destapamos la masa y vean como ya duplicó su tamaño la voy a ponchar aquí del centro para que vean cómo se infló agrego un poco de harina a la mesa saco la masa y amasó por un minuto para que la masa se haga más elástica la coloco de nuevo en el bowl cubro de nuevo con la servilleta de tela y dejamos reposar por otros 20 minutitos mientras encendemos el horno a 180 grados centígrados o 350 grados fahrenheit pasados 20 minutos destapamos la masa agrego otro poco de harina a la mesa y la saco divido mi masa en dos porque van a ser dos pizzas ahora agregamos aceite de oliva suficiente porque esto nos ayudará para que la masa de abajo quede doradita y crocante entonces agregamos suficiente aceite aquí a la charolita donde vamos a poner nuestra masa vamos dando vuelta de forma vertical a la masa para irla estirando un poco y la colocamos en la charola y vamos estirando poco a poco del centro a las orillas y esto tomará pues unos minutos lo vamos a ir haciendo así hasta que la masa ya no regrese le vamos a ir empujando hacia las orillas hacia las orillas así estirando con los dedos ya que está así las orillas las podemos enrollar un poquito que no quede muy grueso solo un poquito bueno ya quedó nuestra masa vean agregamos caldillo de jitomate por toda la superficie esta la pueden comprar o la pueden hacer tenemos un caldillo de jitomate en el canal les dejamos el enlace para quien la quiera hacer ahora tomo un poco de orégano en mis manos y la espolvoreo sobre el caldillo de jitomate tenemos aquí miren este queso de papa tipo fondue que tenemos también en el canal les dejamos el enlace para que lo puedan hacer este lo acabo también de subir la versión 2.0 este viernes queda muy bueno este quesito para la pizza lo agregamos y vamos expandiendo por toda la superficie así ya quedó vean tengo aquí pimiento rebanado cebolla rebanada champiñones rebanados y aceitunas sin hueso rebanadas agrego los champiñones por toda la superficie las rebanadas de pimiento vean que rico ahora la cebolla en tiras o en rebanadas y por último estas aceitunas también rebanadas y sin hueso vean que rica se ve y nos las llevamos al horno horneamos por 20 minutos a 180 grados centígrados o 350 fahrenheit mientras hacemos la pizza que vamos a hacer en la estufa entonces coloca un comal sobre la estufa enciendo a fuego muy muy bajo este comal va a servir para que nuestro sartén no esté al fuego directo y no se nos vaya a quemar nuestra pizza tomamos nuestra segunda masa esta bola de masa la colocamos sobre la superficie antes agregamos aceite también suficiente a la sartén hay que agregar suficiente aceite también para que quede crocantita y doradita de abajo agrego un poco de harina a la mesa coloco la masa con un rodillo la voy aplanando del centro a las orillas del centro a las orillas no importa si no queda redonda eso no importa ahora la colocamos en la sartén estirando también y apretando del centro hacia las orillas y presionando con nuestros dedos hasta dar la forma redonda y vean como queda ya nuestra pizza ya nuestra masa con la forma del sartén para esta pizza voy a sazonar la cebolla el pimiento y los champiñones con un poco de sal con cebolla en polvo y ajo en polvo para darles sazón saben mucho mejor así agregamos la salsa de tomate esparciendo también por toda la superficie hasta cubrir toda nuestra pizza vean toda nuestra masa ahora agregamos también orégano molido así en nuestras manos lo vamos triturando y va cayendo por toda la superficie ahora toca el turno al queso mozzarella vegano lo agregamos en abundancia así en el centro más y en las orillas lo vamos dejando un poquito más que se nos vea la salsita de tomate así como estamos viendo vean así ya quedó agregamos los champiñones bien distribuidos por toda la superficie también agregamos el pimiento en este caso voy a poner de los dos colores del naranja y del amarillo también agregamos la cebolla en rebanadas y por último las aceitunas rebanaditas también y sin hueso y vean qué delicia nos la llevamos a la estufa colocamos nuestro sartén sobre el comal este es un sartén grande para que no esté a fuego directo recuerden el fuego debe estar muy pero muy bajo y tapamos bueno pues ya han pasado los 20 minutos de la pizza de horno así que la retiramos y vean qué delicia así nos queda esta exquisita pizza en horno yo les sugiero que también sazonen la cebolla los champiñones y la cebolla como lo hicimos con la de la pizza de sartén pero eso es a su gusto esta pizza queda crocante de abajo y suavecita de encima exquisita bien pues ya han pasado también los 40 minutos y la pizza de sartén vean nada más uff qué olor apagamos el fuego nos la llevamos y la coloco aquí la deslizo sobre una superficie y aquí la tenemos vean nada más qué cosa uff qué pizza pero pizza buena buena pizza la voy a partir para que vean lo deliciosa que se ve con su quesito mozzarella vegano bien derretido uff y con sus ingredientes sazonaditos no hombre yo les recomiendo que si sazonen sus cebollitas sus cositas que van a poner con las que van a adornar su pizza huele a pizzería qué delicia ahorita se las vamos a presentar bueno pues aquí viene apareciendo esta pizza que hicimos en horno con el queso tipo fondue que es de papa lo tenemos en el canal pues queda muy muy rica y muy fácil de hacer ¿verdad madre? pues sí verdaderamente fácil y muy muy rica se las recomiendo y acá tenemos la pizza ahora la que hicimos en sartén súper fácil de hacer esta está en el doble de tiempo porque el fuego es a fuego muy muy bajo para que no se nos vaya a quemar nuestra pizza de abajo pero queda deliciosísima también no sí de verdad o sea si no tienen horno no lo quieren usar pues miren en sartén salen también riquísimas pues ya saben no hay pretexto así es que hacer sus pizzas en horno o en sartén en casita mándenos sus fotos también coméntenos en youtube mándenos fotos también en instagram en twitter coméntenos y bueno pues ya saben suscríbanse y nos vemos en la próxima videoreceta ¿no madre? claro los esperamos ya vieron lo sencillo que es hacer las dos una en horno y por si no tienen horno pues lo pueden hacer también en sartén facilísimas de hacer ¿cómo viste madre? no pues muy fáciles además muy muy ricas así que los invito a que las hagan una vez hicimos con el queso de papa tipo fondue que tenemos en el canal que queda súper rico por si no pueden conseguir quesos veganos que derritan ese es un no tipo fondue lo subimos la versión 2.0 apenas este viernes pasado para que sepan hacerlo lo pueden utilizar en varias cosas pero inclusive en la pizza queda buenísima y la otra la redondita la hicimos la que hicimos en sartén con un queso que se consiguen ya los quesos mozzarella veganos casi en todas las tiendas de supermercados ¿verdad madre? sí 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 se consiguen ya ajá entonces bueno pues vamos a probar primero la cuadradita esta para que vean de abajo queda crocantita queda súper crocante rica a ver si se ve lo doradito ahí abajo sí como no si se ve hasta se me antoja hoy mira hasta se está cayendo así el quesito derretido lo voy a probar buenísimo este fue el tip del aceite de oliva abajo para que quede crocantita de abajo y suave de arriba vamos a probar que ya está estoy salivando dos y tres deliciosa vamos a probar esta creo que sí me manché se me olvidó mi servilleta otra vez cuando no ya la traje creo que me manché hasta los ojos vamos a probar esta otra que vieron como el quesito también así como que derritió bien rico y también está crocante mira también de abajo se ve hay una cebollita está colgando aquí déjala quito uy ve nada más ve nada más vamos a probar un lado si lo voy a hacer en italiano no manchini no manchini esto está espectacularini no eso sonó medio raro está padrini las pizzinis de ponchini al poncini para todos ustedes vean nada más pizzas caseras echan sartén por si no quieren hacerla en horno y en horno también 20 minutitos al horno 40 minutitos en sartén porque tiene el fuego bien bajito quedan ya aventé mi servilleta de la emoción me voy a volver a manchar quedan estas pizzas de veras de veras métanse métanse compartan este video con todas las personas que quieran hacer unas pizzas en casa denos un like compartan este video para que vean que todos podemos ser o sacar nuestra estirpe italiana y hagan estas pizzucas de alfonsini nos vemos en la próxima recetini querida amilini que vean que veganos pero comemos de todo ya vieron claro exacto uy esto denselo a quien quieran y se los van a arrebatar está buenísimo querida familia suscríbanse nos vemos en la próxima videoreceta yo me quedo comiendo es que esta estoy salivando una dos y tres bye querida familia si les gustaron estas dos pizzas la hecha al horno y la de sartén no olviden suscribirse a este canal no olviden también darnos un like y compartir este video con todas las personas que quieren hacer sus pizzas en casa y que vean que es bien sencillo fácil y económico nos vemos en la próxima videoreceta